¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no sabes el juego sin frenar Se empieza a pudrir Valores que se entierran sin piedad Que para el mundo yo me bajo aquí Viviendo al margen de la sociedad Y a contracorriente sin digerir Que nada volverá a ser igual Y a paso firme voy a salir A contracorriente Un sistema que atrapa y maneja su silo A mí el manipulador Sutil enemigo Escaparas de artificial Frío como hielo Y a contracorriente sin digerir Que nada volverá a ser igual Que para el mundo yo me bajo aquí Viviendo al margen de la sociedad Y a contracorriente sin digerir Que nada volverá a ser igual Que nada volverá a ser igual Que nada volverá a ser igual Y a contracorriente sin digerir Y a contracorriente sin digerir Viviendo al margen de la sociedad Tanta corriente De multillas voy a salir Sin creyente, aunque la pudí Calores que hacen tierra sin piedad Que para el mundo yo me bajo aquí Viviendo al margen de la sociedad Tanta corriente sin mi cariño Que no va a poder hacer igual Ya más que primero podía salir Tanta corriente Viviendo al margen de la sociedad Tanta corriente Vale la pena estar así Sin mi cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!